Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es August Lifchitz y hoy voy a ir a donar sangre. Sí, voy a ir a donar sangre, voy con 8 o 9 amigos y vamos a ir al hospital de clínicas. Y por eso se me ocurrió llevar mi celular y firmar todo, así les podía hacer un vlog de esto. Este va a ser mi primer vlog, así que bueno, espero que salga bien. Y si les llegue a gustar el formato y eso del video, pónganmelo en los comentarios. Antes de salir, les voy a contar rápidamente cómo surgió esta idea de ir a donar sangre. Yo nunca antes había donado, muy mal, pero bueno, por diversas cuestiones no había podido. Y yo estaba el otro día mirando en Instagram, así las historias, y alguien subió una noticia de que en el hospital de clínicas faltaba sangre. Entonces mandé un mensaje a un grupo de amigos de la facultad, avisando y preguntando si alguien quería donar conmigo. Y se sumaron todos, por suerte. Así que bueno, hoy vamos a ir todos a donar. Bueno, acá estoy, ya estoy en la combi. Quería firmarles mi desayuno, pero no llegué, porque tuve que salir corriendo, me desperté muy justo. Había que comer algo saludable, así que yo me hice una tostada con queso untable de jamón y comí una fruta. Igual terminé de comer esa tostada y mis amigos me avisaron que no había que comer lácteos, bueno, tarde. Pero igual no pasa nada, supuestamente, porque comí solo un poco. Y bueno, nada, salí, llegué, ahora estoy en la combi, porque saben que vivo lejos. Y hoy estoy yendo a Capital, al hospital de clínicas, a donar sangre. Así que cuando llegue les voy a grabar un poco ahí. Ya estoy en el centro y ahora estoy yendo caminando a la facultad, porque el hospital este está enfrente de la facultad de medicina. Y bueno, no voy a grabar mucho el camino porque tengo miedo de que me roben el celular. Pero cuando llegue les grabo bien todo. Llegamos. Esto de acá es la Plaza Jose. Acá está el patio de comidas donde todos los estudiantes van en los tiempos libres. Acá enfrente tenemos la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hermosa. Acá está FMED, la Facultad de Ciencias Médicas. No es tan linda estructuralmente, pero bueno, la amamos igual. Y eso de allá es el hospital de clínicas. Ahí vamos a ir hoy a donar sangre. Pero antes pensé en pasar un ratito por la facultad. Así conocen un poco. Acá está la facultad. Esto que les muestro es el sector Paraguay Izquierda. Por allá está el sector Paraguay Derecha. Y para acá está el sector Uriburu. Esto es el sector Uriburu. En este sector se cursan la mayoría de las materias de primer año. Este es el segundo piso del sector Uriburu. Y corresponde a la segunda cátedra de anatomía. Me encontré con mis amigos y nos fuimos todos al hospital de clínicas. Esta es la entrada de atrás de Alvear. Hospital de clínicas. Convenía entrar por acá porque acá están los ascensores para su hemoterapia. Que es el cuarto piso. Así que está buena esa entrada. Era el tercer piso. Y ahí estamos yendo todos a entrar. Somos siete personas u ocho que van a donar. Así que bien. Acá estamos esperando a que nos dejen pasar para donar sangre. Les voy a contar cómo fue el proceso. Llegamos al hospital de clínicas. Al tercer piso. El área de hemoterapia. Y primero fuimos a una recepción. Donde nos pidieron nuestros datos. Bueno, acabo de pasar por acá. Me pidieron que les dé el DNI y que les diga mis datos. Y me dieron este formulario. Estamos esperando a que nos llamen. Primero nos hicieron la entrevista. Vos pasabas a una sala privada. Donde estás solo vos y el entrevistador. Y este te va a hacer algunas preguntas. La entrevista es privada. Y sirve para ver si la persona es apta o no para donar sangre. ¿Qué le pasó a Alfonso que no puede donar sangre? Me operé hace un mes. Me pareció que la operación no era tan grave. Entonces conseguiré como que por eso me pido a poder. Y no, no puede. A partir de la operación no venga. No lo van a dejar entrar. Todos los demás, sí entramos. Ya nos hicieron a todos la entrevista. Y ahora estamos esperando a que nos llamen. Si la entrevista sale bien y podés donar sangre, te van a llegar a otra sala de espera. Ahí te toman la fiebre, la presión y la frecuencia cardíaca. Ahora estamos comiendo unas galletitas. O sea, ya habíamos desayunado, pero desayunamos hace como tres horas. Así que nos dieron té, café, está re bueno. Cuando es tu turno te llaman a otro cuarto y ahí una persona te va a hacer algunos exámenes de sangre. ¿Cómo es esto? Te pinchan el dedo. O sea, es un mini pinchazo. Y con esa sangre van a medirte la leucemia, contar tus glóbulos rojos. También van a revisarte la prueba de determinación del grupo sanguíneo. Les cuento brevemente cómo funciona esta prueba. Bueno, en una plaquita de vidrio van a poner cuatro reactivos. Los reactivos serán de anti-A, anti-B, anti-AB y anti-RH. Y después pondrán tu sangre en cada reactivo para ver si tu sangre aglutina o no. Miren, esta es mi prueba. Yo soy sangre B positivo. Por eso en el reactivo anti-A no aglutinó. Ven que está toda la sangre dispersa. En el anti-B sí aglutinó porque yo tengo B, ya que soy grupo sanguíneo B. Ven que aglutinar es como que se forman esas pelotitas de sangre, que la sangre se separa y se junta. Bueno, en el reactivo AB también aglutinó porque el reactivo AB tiene anti-A y anti-B y yo tengo B, por eso aglutinó. Y en el RH también aglutinó porque yo soy B positivo. Si yo hubiese sido B negativo, no aglutina. Igualmente, capaz no entienden nada de esto. Yo se los quería contar brevemente, pero hay un montón de videos en YouTube explicando esta técnica. Así que les recomiendo buscarlos. Después de que te realizan estas pruebas, te llevan a una sala con sillones y ahí es donde vas a ganar sangre. Primero que nada te muestran la bolsa donde se va a guardar tu sangre. Te muestran que está cerrada y te la abren en frente tuyo. Dentro de esta bolsa hay anticoagulante, que es para prevenir que la sangre se coagule. Te colocan una vía en la mano para extraer la sangre. Con la vía yo estuve menos de 5 minutos, o sea, es muy poco tiempo. Y durante todo ese tiempo vos tenés que hacer así, con la mano. Fíjense en el video. Porque dicen que así el proceso es mucho más rápido. ¿Ven este aparato que está sacudiendo la bolsa? Se llama agitador. Se mueve constantemente y es para mezclar la sangre con el anticoagulante. Y bueno, cuando la bolsa ya tiene los 450 mililitros, que eso es lo que te extraen de sangre, se frena el agitador y ahí te sacan la vía y listo, terminaste. Bueno, ya hicimos todo, salió todo bien. Nosotros fuimos los primeros, los demás te están todavía ahí adentro y ahora estamos comiendo. Cuando salimos nos dieron estos snacks, estas fruteras y también nos dieron un besito así. Estamos esperando a que salgan todos. Miren cómo quedó, no es nada. Listo, ya salimos, estuvo bueno, nos sentimos todos bien. Por ser de todo bien, así que vayan a donar sangre. Bueno, acá estoy, ya volví a mi casa, ya terminé todo, estuvo perfecto la verdad. Me re gustó haberlo hecho, estoy feliz porque sé que va a haber un montón de personas. Donar sangre realmente salga vidas y sobre todo ahora que hay poco stock de sangre en los hospitales. Es muy necesario que vayan a donar. Yo no me sentí mal, no me dolió, todo el proceso tardó menos de una hora. Y eso queríamos un montón, o sea, éramos nueve personas que fuimos a donar juntas. Quería contarles que una vez que terminan de donar, a la bolsa de sangre se le hacen muchos estudios contra enfermedades. Por ejemplo, hepatitis B, VIH, entre otras. Se vuelve a comprobar el tipo sanguíneo y si está todo bien, esa sangre va a ser donada a personas que lo necesitan. Les recomiendo que vayan a donar. En serio, porfa, vayan. No hace falta que vayan a un hospital de clínicas. Yo fui ahí porque me quedaba al lado de la facultad y la mayoría de mis compañeros ven por ahí. Pero pueden ir a cualquier hospital que esté cerca de sus casas. Por si quieren ir a donar sangre a clínicas, el horario de hemoterapia es de 8 a 12 de lunes a sábado. Igual por las dudas les dejo acá el Instagram de hemoterapia de la UBA. Yo en tres meses pienso volver a ir a donar sangre. Digo tres meses porque tienen que pasar tres meses entre cada donación. Así que, si quieren, puedo avisar en algún video por YouTube o por Instagram que voy a ir. El que quiere se suma conmigo. Nos encontramos ahí en Plaza José y vamos todos juntos. Después díganme en los comentarios si les interesa la idea. Vieron que hablé un montón de cosas técnicas durante el video de las pruebas y eso. Bueno, no es que yo lo sabía. Me lo explicó todo mi amiga Nani que estudia hemoterapia. Así que, gracias Nani porque me respondió todas las dudas. Espero que el video les haya gustado y servido. Les dejo mi Instagram acá porque en muy poco se viene un sorteo. Lo voy a anunciar por Instagram. Así que les recomiendo seguirme si quieren participar. Si les gustó el video me pueden dar me gusta que eso me reayuda y suscribirse a mi canal. Gracias por llegar hasta acá y de vuelta les repito que por favor vayan a donar sangre. No cuesta nada. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Saludos.